Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy tenemos un nuevo playthrough directamente desde Buenos Aires, Argentina. Así es. Gran Domer, Dománico. Sí, señor. ¿Cómo se llama el temita que vas a tocar hoy día, Domer? Se llama Superhéroes. ¿Para quién va dedicado? Para mi hijo. ¿Quién es tu superhéroe favorito? Spider-Man. Spider-Man. Un niño Iron Man. Para allá vamos. A Ninjas. Allá vamos. Un niño Iron Man. Un niño Iron Man. Un niño Iron Man. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.